Este sábado 6 de enero, sábado mariano, nos encomendamos a María Santísima, nuestra madre. También son las vísperas para nosotros los colombianos de la solemnidad y la epifanía que se celebrará mañana domingo. Algunos la celebraron en algunos países el jueves pasado, pero nosotros los colombianos la celebramos este domingo con las vísperas. Entonces encomendémonos a María que ha sido compañera de camino en todos estos días de Navidad y pidámosle a ella que también nuestro corazón fije sus ojos en el Señor, en el único que es el Salvador. No permitas en este comienzo de año que te inunden ideas negativas, pesimistas, rencorosas, de venganza. Como María déjate inundar de la presencia del Señor y contempla aquel que pueda hacer tu vida diferente. A María le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si quieres rezar el rosario con nosotros, recuerda que siempre a las 5 de la tarde en la programación de Cristovisión rezamos el rosario. Te conectas a través de las redes sociales de Cristovisión o de Padre Ramón Zambrano o también a través de la aplicación Cristovisión.